Ustedes calculan que en cuántas minas pueden haber en Colombia. No hay un dato general, porque estamos hablando de talleres de armamento popular. Si estuviéramos hablando periodista de minas convencionales, sí podríamos tener un aproximado. Pero usted sabe cuántas minas caseras puede fabricar un terrorista en el día. Entonces no tenemos un cálculo, pero supondríamos que son demasiadas, porque no hay tanto accidente de minas. Le voy a decir, tanto accidente sí. Mire que se vio un fenómeno. En este momento tenemos 11.566 víctimas por minas antipersonales, según el Observatorio de Minas de la República. Pero mire que en el 2017, 2018, todo cambió. El mayor número de víctimas son civiles y campesinos. Los militares disminuyen. ¿Cuántas personas por minas hubo el año pasado? Si no estoy mal, Nacho, ya le confirmaría. Enrededor de más de 40 o 50 víctimas. Más de 45 víctimas aproximadamente. No, no, no. Lo que pasa es que los medios no estamos contando esto y no le estamos haciendo la buena suficiencia. Por lo que hicimos tres víctimas. La semana pasada hubo tres víctimas. Sí, tres víctimas en la región del Catatumbo. Que quedan registradas para dentro de dos meses salen. Cuando sale el consolidado. O sea, aquí tenemos una gran problemática, Nacho, y es, vea, el hecho de que nosotros vengamos acá no es a contradecir eso. Es decir, la realidad es que las cifras hablan por sí solas. Mire, otro caso, hablando de minas convencionales, que son detectables, tenemos el caso de Kosovo, que Kosovo son 50 mil kilómetros cuadrados. Su nivel de víctimas no son muy altos, son aproximadamente de 1.700. Su nivel de, digamos, de contaminación fue la guerra de los Balcanes en los años 90, cuando se estaba dividiendo la antigua Yugoslavia. Ese fenómeno tiene una contaminación que aproximadamente han liberado en 20 años de un polígono que ellos calculaban de más de 6 mil kilómetros, solo llevan 2 mil, les faltan 4 mil. Y se traga anualmente 50 millones de euros de inversión extranjera. El hecho es, digamos, hay que aprender a convivir con el fenómeno, más de decir que está usted, o sea, jugar con el lenguaje para llegar a decirle al campesino que usted está libre de sospecha de mina. No, es que, oígame, que cuesta tan compleja, pero uno podría traer un robot y esas maquinitas, no, la geografía colombiana no da. Por ejemplo, dicen que los drones, está bien, pero los drones, entendamos que en la superficie del territorio colombiano, el 80% son bosques, selvas y la vegetación es exuberante, se enredan los drones, lo otro. El barredor de minas, hay que comprar unos barredores de minas que valen millones de dólares, ahí se están oxidando, porque sirven para superficies planas. Sí, no, no, servirían para la costa, para la tierra. Y tenemos la terminación de la cordillera de los Andes, oriental, central y occidental. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros llevar un barredor de minas, digamos, a las veredas de Anorí, de Santa Rita? Por favor, eso es imposible.